Ya valió un pepino, verga wey, porque tan intenso el inicio wey, camino de campers en guardián wey, fuck, no hay pedo, no hay pedo, no me agüito. Que no, banda, como están, espero que estén muy bien y bienvenidos, banda, bienvenidos a esto que es Gears of War 4 y después de un buen ratote de no grabar alguna partida, esperamos que me vaya bien, esta es mi primer partida del día. Así que vengo totalmente fríos, tíos, este, fríos, bueno, frío, pues espero que estén muy bien, hayan estado excelentemente bien, banda, en este periodo de ausencia, vea. Oh, por noob, me mataron por noob wey, oh mira, genial, se voló el vato, ok, todo un vato kamikaze, eso me agrada, este, ok, bueno, lo dicho, espero que estén muy bien. Oh, mira, que bastante rápido, me digo, ojalá que así fueran todas mis partidas en guardián, men, así de bueno el team, wey, que pedo con el team. Pero bueno, no, espero que hayan estado muy bien, banda, bastante tiempo sin grabar alguna partida, gracias a todos los que han estado en los streams, este, los que apoyan por ahí los videos de repente que he subido y muchas gracias, banda, este, que la verdad es que han sido muy pocos videos también. Pero bueno, aún así, muchas gracias, banda, muchísimas gracias, Salmonetech, y, este, a ver qué pedo por acá. Oh, el vato campero, men. Y, este es mío, perro. Ya terminamos. Ah, mire, ya lo iba a guanchotearme, y yo robándoselo, wey, pero bueno, este, muchas gracias, muchas gracias a todos, banda, en serio, este, no saben cuánto aprecio eso. Y, pues bueno, lo dicho, espero que hayan estado muy bien, hayan, este, estado excelentemente bien, este, durante esta semana, espero poder subir, eh, esto en pleno jueves, ya que lo estoy grabando en jueves. Así que bueno, este, pues no olviden apoyar en el demás contenido también, eh, por ahí va, este, así que vamos a ver, vamos a ver, este, qué pedo. ¿Con él? Uh, ¿a dónde vas, perro? Oh, bien, entonces, wey. Y, no me quemó el perro, vámonos de aquí. Y, aquí no hay nadie, wey. Espera, son, sonaba, sonaba que como por ahí alguien me iba a, a campearla, wey. Uy, uy, no, espérate, perro, espérate, perro, te quiero matar. Uy, a ver, aguántala, cabrón. Y, no, wey, no, y, sí estaba aquí el líder, wey. Y, y, vale ver también, y el pedazo de imbécil de, que estaba ahí conmigo, ni siquiera aprovechó el bug, men, para darles en la madre, vean. Bueno, por favor, ya suéltame, cabrón. Hasta el pinche gallo se me, se me salió. Saben que esté buena, pero pues tampoco es pa' tanto, ¿no? Oh, pero bueno, van a, este, digo, espero que esta cosa no se complique de repente. Eh, porque si no, po' GG. Y, ¿a dónde, perro? ¿Vieron esa volteada de chancla que le metimos a ese vato, men? Sí, sí, la volteada de chancla legendaria, men. Uh. Y, mira, ejecutada por jugarle al verga, cabrón. Órale, perro. Y, mi batón. Ni pedo, bueno. Excelente, nada mal para hacer la segunda ronda. Bastante, como que, no sé, medio... O no sé si estamos siendo muy buenos, o como que estos vatos están muy noobs, o qué pedo. Pero, vamos bien. Oye, que, oye, ojalá que así fueran todas mis partidas de Gears of War, men, por favor. Digo, en guardia, porque si hay alguna cosa que no me gusta de guardia. Es que me toque ser el líder. ¿Cómo lo detesto, men? Más cuando, pues, de cierta manera estoy jugando... Decentemente. Ese, tampoco voy a decir que acá pinche MVP. Pero, pues, bueno, ustedes saben, ¿no? Detalles de esos. Oye, sí, hola, buenas tardes. Ah, por noob. Por noob se murió el vato, men. Y, ¿qué pasó, nene? Excelente, güey. Güey, está solo el líder, güey. O, en teoría, debería de estar solo, pero... Sorprendentemente, aquí no está el... Oh, mira, que ya lo vimos, güey. Ah, perro, men. Escondiéndose el batillo, güey. ¡Y! ¡Ahora, perro! ¡Muérase! Ah, el vato con cara de... De chale, ¿no? Yo lo quería matar. ¡Uy! ¿A dónde, nene? ¡Ah, no, hombre! Voy a ir bien pinche y proazo, güey. En esta partida, ojalá. Así fueran todas, banda. Pero, pues, bueno, ¿no? Detalles. De repente tenemos nuestros momentos bien super mancos. Como es de costumbre. ¡Lanzando granada de fragmentación! ¡Celo a ti, llame! Ya, mátenlo, por favor. ¡En otro! ¡Ah, sopota, madre! No, hombre. Invencible, güey, güey. ¿Y ahora? ¿Quién anda hablando ahí, güey? Es un niño, güey. Ok. ¡No, güey! ¡Voté por guardián otra vez, güey! ¡A mi madre, güey! Detesto que voten por el mismo... Mapa, güey. Chau.